Está yendo muy lento, yo necesito llegar antes del mediodía ¿En qué está yendo? ¿En gas o en nafta? En nafta No, 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 no Viajes chicos es gas Viajes chicos es gas Viajes chicos es gas ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Despierta McFly! ¿Qué ruta es esta? ¿Qué ruta es esta? La ruta 2 No, está entramadísima la luz Bien, muy bien, vamos a llegar a 5 de la tarde Muy bien, muy bien, muy bien ¿Querías esto? Mirá como se puso Mirá querido, sacáte los anteojos para manejar Se lo compré a un africano Se lo compré a un africano en el centro Te rompés los ojitos con eso ¡Pasá ese camión de una vez! ¡Enfermo! ¡No pasá ese camión! ¡No pasá ese camión así! ¿A qué hora querés llegar? ¿A qué hora querés llegar? ¡Loco de mierda! ¡Pasá ese camión de una vez! ¡Pasalo!